El escándalo. Prueba de que la infanta Cristina estaba teniendo una aventura. Antes del ex duque hubo otros amores que pudieron ahorrarle a la aristócrata todo el sufrimiento que siente ahora. La infanta Cristina era la más bonita y la más inteligente. Palabras más, palabras menos que en los años 90, ciertamente posicionaban a la infanta Cristina como una de las jóvenes royals europeas más solicitadas en la escena social, y se sabía que quien lograra conquistar su corazón cambiaría su vida para siempre. En el histórico amoroso de la ex duquesa de Palma siempre se mantuvo una máxima, y Escu siempre le encantaron los atletas. En 1992, por ejemplo, se supo que una de sus razones para abandonar la casa familiar y radicarse en Barcelona de forma independiente junto con su prima Alexia de Grecia, quien actualmente es uno de sus grandes apoyos en medio de la controversia que la arropa con Iñaki Urdangarín, fue su cercanía con el guapísimo regatista canario Fernando León, pero Casa Real nunca confirmó la relación. Lo mismo pasó con otras personalidades, de quien solo se escuchaban rumores. Se vinculó a la infanta Cristina incluso con el actor catalán Juanjo Puigor B., el rey Felipe de los Belgas, José Luis Doreste, otro regatista de su círculo de amigos, y hasta con Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba, Cayetana, todos excelentes partidos pero, a pesar de la trascendencia, fueron otros supuestos, o posibles, romances que nunca fueron confirmados. ¿Qué es la esposa de Iñaki Urdangarín? ¿Qué es la esposa de Iñaki Urdangarín? ¿Qué es la esposa de Iñaki Urdangarín? Y la infanta Cristina coincidieron, pues Royan era un gran amigo del ex duque de Palma. A partir del momento en que ambos se conocieron, el resto fue historia, una relación que empezó turbia y ahora casi termina turbia. ¿Cómo habría sido la vida de la aristócrata si nunca lo hubiera elegido para compartir su vida? Lo más triste es que nunca lo sabremos. ¿Qué es la esposa de Iñaki Urdangarín? 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 Gracias por ver el video.